Hola compañero, ¿qué tal estáis? Vamos con otro episodio de Monkey Island 3. Tenía que haber subido ayer, pero no me dio tiempo para grabar. Y además, como vivo en Rivas, hoy he estado también todo el día en el H2Cup, viendo a PainGaming jugar, tanto en ModWarefare como en Liga de Leyendas, y nada, pues no me ha dado tiempo a jugar, he estado casi todo el día allí, entonces hay que decirlo, y el rato que tengo lo utilizo para grabar. Así es que si mal no recuerdo, vamos ya con el juego. A este lo conseguimos, a este tenemos que buscarle oro, y a este tenemos que ganarle girando los árboles, que me parece algo difícil. Pero, uy, ya me he confundido otra vez desde el botón, pero nada, vamos a volver a hablar con él, porque estas tijeras creo que se pueden coger, tengo que ver cómo. Necesito un corte de pelo. ¡Siéntate, chaval! Te arreo un fino corte de pelo. ¿Esto también lo puedo coger? No llego, estoy demasiado bajo. Bueno, maldito pisapapeles, tendré que buscar otro. ¿Y qué pasa con mi corte de pelo? Espera un momento, chaval. No llego. Pues joder, dale a la palanca tú solo. Ahí va. No, siéntate. Joder, pedazo pa' lo tiene. Ah, justo. Uff, he buscado por toda la isla y no he encontrado ni una piedra para pisar papeles. Supongo que tendría que retocar tu corte de pelo. Acabo de recordar que he quedado con alguien. Oh, te habría hecho unas trenzas francesas. Vale, vamos a revisar un poco más el pueblo. Por eso lo vimos en el cine. Uy, en el teatro este. Eso es la peluquería. Vamos a ver qué pasa ahí por aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Deprimido porque tu chavala se ha convertido en oro? Ven al pantano, te leeré la fortuna. Cosas de vudú. Antes solo vudú. Visita nuestro nuevo salón en Isla Plante. Ahí hemos estado. ¿Qué es lo de la mujer esta que siempre nos ayuda? ¿Ha hecho una reserva? Por supuesto que he hecho una reserva. Entonces enséñeme la hoja de su reserva. No tiene la hoja de reserva, ¿verdad? ¡Entonces fuera de aquí! Vale, debo seguir una hoja de reserva. Tan denso como una salsa. ¿Qué más hay? Y limonada. Primero tendría que comprar limonada. Primero tendría que comprar limonada. Ojo, ahora hablo primero con el otro. Hola, hijo. ¿Ya has abierto? ¡Vaya, vaya! ¡Mi primer cliente! ¡Guau! ¡Esta sí que va a ser buena! ¡Hola! Me llamo Kenny, Kenny Boca Sucia. Me encantaría que tomaras un poco de mi limonada. Solo cuesta una moneda. Y lo mejor de todo es que mi política es la de jarra sin límite. Eso suena bien. ¿Está buena la limonada? ¡Oh, cielo, sí! ¡Es una bebida muy sana! ¡Mucho mejor que colocar sanguijuelas en tu lengua! ¡Guau! Tomaría un poco de limonada. ¡Claro! Ya conoces nuestra política de jarra sin límite. Dame una moneda. ¿Qué hijoputa? ¿Está hueca? Oye, esta jarra no tiene fondo. Devuélveme el dinero. ¡Lo siento! Ya te avisé de nuestra política de jarra sin límite. ¡Y no se admiten devoluciones! ¡Pues tú, pequeñajo! ¡Gracias! ¡Vuelve otra vez! Cabrón. ¿Qué es esto? ¡Qué flor más rara! ¡Guau! ¡Esta jungla es muy densa! Necesito algo afilado para abrirme paso por ahí. Hay que poner los letreros que no los he mirado. Cueva Periglo. Podré utilizar... Para acá. No sé si esta placa dice algo de la flor que acabo de cortar. Pues míralo. Ipecacuana. Cefailis Ipecacuana. Enredadera común de Isla Plander. Un jarope de flores de Ipecacuana. Antiguamente usado para purgarse. Ah, pues ahora se coge más. Ah no. Se va a podar todo el bosque. ¿Qué pido con unas tijeras? A ver. Veamos, veamos. Y esto nos lleva... ¿A dónde nos lleva? Hmm, me pregunto qué significará este letrero. ¿Serpientes cruzando? ¿Qué daño podría hacer una serpiente? Ah, muy bien. Pues esto no está nada bien. Es una gama de accesorios de aspiradora. Pues nada, coge, coge. Todo lo que tiene la serpiente dentro. ¿Algo más? No. Ahora veamos. Restos de naturista. Un neumático. Viejo listón de teléfono. Hoja de reserva. Ah, vale. Café. Chocho dingui. Odio pensar en lo que pasaría si cayeran en malas manos. Es el volumen C y está casi digerido. Solo he llegado hasta la 243. Un compaso brújula es un metal imantado que flota en una solución. Un ejemplo trivial completamente aleatorio. A ver, esto, esto... Con esto. Produce jarope de Ipecahuana. Lógico. Y como Amol nos ha dicho que es para purgar, vamos a darle. A ver si le gusta. Cal extra. ¡Uf! Eso sí que estuvo cerca. Por un momento pensé que esa serpiente iba a comerme. Gracias a Dios estoy... ahora... a salvo. ¡Je! Las arenas movedizas están chupando de mis pantalones todas esas cosas que encontré en la serpiente Es una extraña sensación Si consiguiera llegar a esa enredadera podría liberarme Como si las arenas movedizas no fueran bastante Bien, tengo la espina, espero que haya valido la pena Ni siquiera llego con el brazo del esqueleto A ver, cógete aquí ¿Podemos hacer magia? La varita mágica no afecta a eso Chachi, una cervatana de clase mundial ¿Cómo llego yo a la cuerda? Blowers de Ellie A ver Perfecto Por una vez las cosas marchan Ah, muy bien Sí señora Pues vaya Oye Gracias Dios mío por estos alisios del Caribe Ah, vale A ver Si es que... Hay cosas muy fáciles, hombre Bonita barca salvo por ese enorme agujero que tiene en el fondo Deben ser los piratas que se llevaron a Ellie Ah, de verdad el barco que salió ¿Y aquí no puedo hacer nada más? Cascada No, solo puedo salir A ver si la mira, a ver qué dice Está mojada Recordemos que en el 2 hay una cosa detrás de una cascada Por eso decía de mirarlo Vale, pues solo me queda... Aquí Forma parte de la bulliciosa mano de obra de la isla de Plunder Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Gabriel Thripgood y soy un gran pirata ¿Thripgood? Debe ser primo de Steve Ragan, el adivino chupón ¿Cómo están Maffi y los gemelos? ¿Quién? Sí Eh, bonita tarde de playa, todavía no hay demasiada gente Hay taller de artesanía en la playa sur y clase de pirata aeróbica a las 2 y a las 4 El agua no está fría y las olas no son altas Pero cuidado con el cadáver de un muerto viviente que aparece de vez en cuando por la playa Mejor que mantenga a los niños lejos de la carne podrida Claro que el asedio de esta mañana no debería estropearle la tarde Que quede entre usted y yo Pero los muertos vivientes dejan muy malas propinas Así que menos mal que no se han hecho con el control de la isla, ¿verdad? Déjeme ver su carnet de socio y le acomodo ¿El carnet de socio? Pero si ya llevo la camiseta de socio Veo que no tiene carnet de socio Bien, señor Está en el club de playa Primstone y Smorgie Perteneciente a la comunidad de ocio de marineros de agua dulce para piratas retirados Es muy exclusivo Me temo que si no tiene un carnet de socio no podrá usar ninguna de las comodidades del club Yo no quiero ninguna comodidad Me comí uno de esos mientras estaba perdido en el mar y fue terrible Entonces, perdone que le diga, pero sin ese carnet de socio no puede pasear por la playa No puede utilizar nuestras toallas Y no puede comer nada de la barbacoa Buenos días Vamos a joder, pues vaya mierda Me puedo joder aquí No tengo nada, no Ah, vale, pues... Ah, vale, tenemos la hoja de reserva de este hombre A este le tengo que hacer una putada por robarme dinero Es un gallinero, pero no veo gallinas ¿Ha hecho una reserva? Por supuesto que he hecho una reserva Entonces enséñeme la hoja de su reserva Muy bien Puede sentarse, señor... Eh, perdóname Señor, ¿Abrain es tú? A ver, ¿qué cubo de músicos que me da aquí? Bueno, primero vamos a... Oh, eh, el botón Vamos a usar con ella la que nos cuenta Perdona, pero... Eres un pirata con suerte ¿Yo? ¿Has encontrado oro, chico? ¿Sí? Oro, oro, oro ¿Dónde? Pollo como pepitas de oro Ah Un tesoro lleno de fritanga divertida ¿Qué es lo que el buen capitán Barbarubia le traería para comer? Yo probaré el San Jacobo de grillos Me temo que tampoco tengo La verdad es que no tengo casi nada Ni un solo muslito Solo tengo esas galletas y unos cuantos barriles de repollo especial de Ipecacuana ¿Cómo está el repollo de Ipecacuana? No está mal Pero pasados 15 minutos volverá a tener hambre otra vez ¿Te gustaría unirte a mi gente y navegar a la Isla Blue? ¿Qué? ¿Dejar la tienda sin protección? Tripa traicionera Tienes suerte de que no saque mi batidora y te la clave Eh, 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 calma Solo preguntaba Lo siento, estoy más nervioso que una ballena varada en una playa ¿Qué pasa? Debe ser el horror que merodea por las junglas de la Isla Plumber Un monstruo de dos metros que además odia a muerte a la humanidad Su rabia inconcebible quema más que las brasas para asar a un millón de los suyos Es el pollo diablo ¡El pollo diablo! ¡El pollo diablo! ¿El pollo diablo? Me odia más que a nadie Y su venganza contra mí será más sabrosa que mis carapés de pollo para fiestas ¿Qué ha hecho? Ha soltado a todos mis pollos Los ha devuelto a su estado natural Para vagar libres por las junglas como dicta la naturaleza Tengo un enorme pedido a enviar Y ningún pollo con el que completar Pero sé que aún no ha terminado Arruinar mi negocio es solo el primer paso Algún día volverá a por mí Pero acuérdate de esto Yo estaré preparado Y un pollo de dos metros significa que mi negocio volverá a funcionar Se le va un poco la olla Bonita diente de oro Sí Brilla como el extraordinario dorado de mi exquisito pollo frito con manteca Te dejaré volver al trabajo Sí A ver que podemos ir cogiendo Esta galleta está llena de gusanos ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un ingrediente especial! ¡Añade la cantidad correcta de sabor exótico! Y menos mal Porque no puedo evitar que entren en la comida ¡Qué asco! ¿Qué más podemos coger? Esto A ver Cortador, galletas No puedo comer eso Su simple olor me mataría Hola, señor Señor, ¿me escucha? Se le grie un pandango ¿Un esqueleto de las hordas del Echac? ¡Sí! Arreglé su pequeño bote rojo, pero bien Los zombies que caminan entre nosotros deben ser destruidos para que su maldad no se propague y ensucie el mundo de los vivos Sí Y se quejaba de mi pollo Oh ¿Lo puedo coger? Sí Dice, pregúntame por Grim Fandango Estoy harto de que la gente siempre me pregunte por Grim Fandango Eh, ¿podré corto de pollo? No, este pollo está demasiado duro para que pueda ser dañado por el metal ¿Para qué tengo yo los gusanos? Parece un poco descompuesto Anda, mira Se van a ir otra vez a las galletas ¿Ves? Carne de club Anda Perfecto Vale Tenemos Tenemos varias cosas Necesitaría De alguna manera Esto ya eran árboles de caucho, ¿no? Árboles de caucho ¿Podré sacar un tapón? Vale ¿Y esto qué es? El barril de que era Es un burro de madera Soportando ese barril de ron Barril de ron No Lo voy a ver si lo puedo cortar Corta, corta Sí Se ha quedado puesto En el árbol, ¿verdad? De caucho Vale La podré reventar Así sí Tengo la brasa Vale Ahí va A ver si Mi cabeza da vueltas Tengo que dejar el ron Aquí me siguen los tiburones Vale A ver si ahora le podemos ganar No Este botón no Haggis Es un nombre raro Supongo que sí Pero Haggis es solo un apodo Mi nombre de pila es Corazón, hígado Y riñones cosidos De cordero Escocés Así que tus padres Querían una niña Sí ¿Seguro que no quieres Unirte a mi tripulación? Como ya te dije Guy Bruce No hasta que me derrotes Al lanzamiento del taber Suena bien Vamos allá Hombre Como que me lo he hecho El truco Mira ¿Tienes que se da cuenta De que falta un árbol? ¡Eh! Yo gano Por la peluca De mi tío Abuelo Mac Manus Jamás había visto Tal fuerza Claro que me uniré A tu tripulación Esperaré a la tienda Hasta que estés preparado Vale Y tenemos dos Necesitaré un marinero más Joder Este A ver Oye ¿Qué estás comiendo? Una bola de caramelo ¿Está buena? Sí No eres muy hablador ¿Verdad? No ¿Cómo llegaste a la industria De la peluquería? Vi un anuncio Para unirse A un cuarteto De marveros ¿Tienes algún problema Con eso? No Debe ser un trabajo Muy gratificante ¿Qué significa eso? ¿Qué qué significa? Pues eso Cortar el pelo Y cantar Debe ser simplemente Muy divertido Es como ir de fiesta Todos los días Algunos días No sé cómo Contener mi alegría Me siento hasta mareado Y la risa surge Burbujeante de mí Con una espumosa fuente De alegría Y felicidad Vale Cambiemos de tema Ha sido un placer Adiós Aunque espérate Este que era El loro no Sabes en realidad Te agradezco mucho Que estés aquí Hablando conmigo Creo que bueno Que tenemos un Vínculo Le da a pegarle Merleola ¿Cómo has hecho eso? No, no es nada Solo un golpe de presión Aplicado justo debajo Del esternón Para expulsar Un objeto extraño De la tráquea Increíble Te debo la vida A partir de ahora ¿Sí? A partir de ahora Será conocida Como la maniobra Flipboard Joder ¿Estás seguro De que no quieres Unirte a mí? A ver Lo que quería Cuando tengas Un tesoro de verdad Que puedas enseñarme Vale Todo sigue El diente de oro ¿Cómo? Esa pregunta Va a ser buena Bueno ¿Qué más hemos conseguido? Así El carne Hola ¿Sí? Estaba pensando En unirme a un club Para gente rica y desocupada ¿Dónde firmo? Pues no es tan fácil En primer lugar Tendrás que entrar En nuestra lista de espera Eso podría llevar varios meses Después Se comprueban Las cuentas bancarias Las referencias La historia familiar La presentación oral Y la prueba escrita Relacionada por La prueba escrita Con tesoros españoles Y golf En la gran zona del Caribe Y por último Nuestro proceso de entrevista Formado por 14 pasos ¿Y así perteneceré a tu club? No Después de eso Tendré que meterte En la lista negra Dame una toalla Esas toallas Solo son para los socios del club Que no me das una toalla Si conozco el apretón de manos secreto Desde que Thruston Eddington El Garfio Se incorporó el año pasado El apretón de manos secreto Se ha complicado un poco No tenemos ninguno más Pero por supuesto Los socios lo saben Tengo que irme Vale No me deja hablarle Pues toma El carnet En la puñetera cara Que te creías Hombre Madre de Perla No Ahora que lo pienso El extremo más alejado De la playa Es muy bonito Deberías ir allí Deberías ir allí Ahora Vamos a coger toalla Toalla bonita y esponjosa Ahí va Con agujeros en los zapatos No podré cruzar esta playa tan caliente Ah, para eso quería las toallas Guau, como quema esta playa Vale, como paso ya hasta allí ¿Cuántas toallas puedo coger? Toalla bonita y esponjosa Tan solo me llevaré una más Vale Esto Una cubeta de hielo Para una botella de grog espumoso ¿Las podré mojar? Todas las toallas Están Vale O menos mal Si caras que tengo que pasar Tengo que hacer esto Mal voy ¿Este quién es? Guau, estás muy blanco Mira chaval Hace mucho que no tomo el sol Así que date prisa ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde agosto Joder He visto fluidos correctivos Con mejor color que tú Si chico No soy el tipo más moreno de por aquí Pero Como ves estoy en ello Parece que has vivido debajo de una roca toda tu vida Soy de complexión más bien débil Lo admito Pero pronto me convertiré en una estatua de bronce Tienes una blancura salvaje Por favor chico Si dices algo más me sentiré muy avergonzado Oye, puedo ver mi reflejo en tu pecho Gracias por tu visión amigo mío ¿Por qué no haces algo útil? Como inhalar un pez fumador Vale niño ¿Te unirías a mi tripulación? Oh no chico No soy marinero Me gano la vida a costa del duro trabajo y el talento de otros ¿Estás dirigiendo el proyecto de un videojuego? No, no Soy un poderoso agente de talentos Grandes, estrellas, super nuevas Estoy hablando de super nuevas Estoy buscando la isla Blood ¿Sabes dónde está? No No he oído de ella Qué raro Ese tipo del teatro Dijo que contrataste todos sus shows allí Cromwell Debí haberme lo imaginado Si contratara a ese tipo para un bote Quedarían asientos vacíos O sea que sabes cómo llegar a la isla Blood Sí, sí Ellos también tenían una bonita habitación El casino y hotel del centro de vacaciones Plantación Sopabuena Era el lugar a ir antes de que cambiaran las líneas marítimas Firmé tantos contratos allí Que hice que me tatuaran un mapa en la espalda ¿En tu espalda? Sí, todas esas pegajosas notitas amarillas no hacen más que perderse Oh ¿Por qué me dijiste que no sabías llegar a Isla Blood? Yo es que no quiero decírtelo ¿Qué? Es tu cara, chico Vale, ya te lo he dicho Espero que puedas perdonarme Pensé que tú no eras el tipo apropiado para la Isla Blood Ese no es el lugar hacia donde debería ir ahora tu carrera Déjame que te contrate para algún otro lugar más apropiado Podría contratarte para una fábrica de zapatos que hay en Hoboken O la Isla Blood o nada Chicos, si tiene que ser así, así tiene que ser Pero tú vas a tener que buscarte a otro representante, ¿vale? ¿Puedo ver tu mapa de Isla Blood? ¿Podrás verlo cuando me vuelva para tostarme la espalda? ¿Cuándo será eso? Podría ser dentro de mucho, chaval Dentro de mucho... ¡Mucho! Tiempo Estás tan blanco que la nieve a tu lado parecería negra Ahora calla Si blanqueara la tiza parecería menos pálida que tú Vale, vale Sí, estoy muy blanco Gracias Toma Tú haces que me queme y ya sabes lo que quiero decir ¿Eres feliz? ¿Eh, chaval? ¿Eres feliz? Sí ¿Eres feliz ahora? Sí Te odio Traeme una bebida Nos vemos Ah, y aquí no se quema Me refiero a dar un rodeo que pasar por esa arena caliente Voy a mirar por dónde Ah, amigo Esto lo puedo recoger Por favor, ¿me das un poco de tu aceite? Ese aceite solo puede ser utilizado por el técnico de la estación de fritos Sí, te vas a enterar Como pueda mojar la toalla, vas a flipar Toalla bonita y esponjosa Me voy a llevar otra vez tres Tan solo me llevaré una más Supongo que todo el mundo lo habrá hecho en las piscinas, ¿no? Lo que estoy pensando Con sus colegas Todas las toallas Alá, a tu casa No me dejas coger el aceite ¿Qué más? ¡Bah, no! Algunas parecen más viejas que yo Eso dolería Vale Pues yo creo que hasta aquí Ha estado bien Hemos conseguido saber dónde está el mapa Hemos conseguido otro componente de la tripulación Y ya sabemos dónde está el barco con Elaine En Cueva Peliculo Y nada, pues ahí ya veremos cómo movemos sacando la cosa Tenemos ya un tapón Que lo más seguro que sea para la barca Con el agujero Y así conseguimos el diente de oro que lo tienen aquí Este hombre, el de los pollos Y nada, ya sabéis Like, favoritos si queréis Y si os suscribís lo agradeceré bastante Venga chicos, adiós